En el valle muy solo me dejas y contigo te llevas el sol Al quitarme la luz de tus ojos que otro tiempo mi senda alumbró Nunca pudo existir un cariño alentado con tanto fervor Que el que siente este pobre vaquero en su pecho anhelante de amor En el valle muy solo me dejas y contigo te llevas el sol Al quitarme la luz de tus ojos que otro tiempo mi senda alumbró Nunca pudo existir un cariño alentado con tanto fervor Que el que siente este pobre vaquero en su pecho anhelante de amor Que el que siente este pobre vaquero en su pecho anhelante de amor